Durante los últimos tres meses han arribado más de 75 mil tortugas marinas a desobar a playas michoacanas. Según datos proporcionados por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, se espera recibir unos 2 mil ejemplares más. En la cual consiste que la zona de Arribazón, en esta región, en esta pequeña playa de aproximadamente 800 metros, se nos presentan hasta 5 fenómenos por cada temporada de Arribazón. Actualmente van 3 Arribazones. Para proteger esta especie durante los días que llegan a la costa michoacana, la Profepa, en coordinación con la Secretaría de Marina, vigila las playas. En que se haga una especie de valla, para que cuando vaya la gente a liberar las tortugas no rebasen esa valla, sino que las pongan en el sitio adecuado y que no brinquen la misma. En lo que va del año, 5 personas han sido detenidas por traficar con huevos de tortuga. En el municipio de Lázaro Cárdenas, se tienen 5 personas que se consignaron ante el Ministerio Público Federal, con sede en Lázaro Cárdenas, los cuales traían en su conjunto como 526 huevos de tortuga que habían extraído de la zona de playa, en la que colinda de Playa Calabazas y Playa Azul. El 80% de las tortugas llegan a la playa de Ixtapilla y el resto a playas vecinas. Para Cuasar TV, Marina Martínez.